Ok. Por la mañana Una calle me separa El amor que hace mis sueños El amor no exijo nada Solo quiero ser tu venida Y mi amor En busca de llamar No importa ni el dolor Que ayer dejó llorar Yo sé que el ventanal Mañana sonará Buscará en realidad Una calle me separa El amor desde mi sueño De tu amor no he sido nada Solo quiero ser tu momento Y mi amor en busca de llamar No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Que ayer me sanar Mañana en su hogar Y nada en su hogar Y mi amor en busca de llamar No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que ayer me sanar Mañana asomarán Que ayer me sanar Que ayer me sanar No importa ni el dolor Que ayer me sanar Gracias por ver el video.